Es verdad, porque de Perú, cuando me enamoré de Silvia, fue tal el escándalo, y además yo jugaba con ser candidato presidencial, entonces eso dinamitó. Eso de ser presidente, de no sé cuán serio lo tomaste, pero muy en serio, muy en serio. Si yo me postulara a la presidencia de Perú, mira, creo que mis hermanos no votarían por mí, sacaría pocos votos. Pero mira, ahora está el PPK y Fuerza Popular, Fujimori contra Kuczynski, ¿tú has tomado alguna posición en esta...? Sí señor, en la primera vuelta voté por la hija de Fujimori, Fujimori, Keiko Fujimori, y ahora en la segunda vuelta voy a votar por ella también. ¿Y por qué? Por varias razones, la primera, y no lo oculto, es mi amiga, luego la edad, ella tiene 40 años, está en su esplendor biológicamente, el otro señor tiene 77 años y medio. Sí, pero Jaime, mira, oye, tú no escatimaste cuando le llevas 20 años a tu esposa y eso no te pareció a ti en nada problemático. Ahora utilizas, ¿no?, de una forma el argumento equivocado, me parece a mí, ¿no? Bueno, tiene usted razón, señor. Pero ¿tú crees que con las sombras y las luces de Fujimori padre, que ella debe ser la persona que pueda llevar a un futuro mejor a Perú? Sí, irónicamente sí, el padre fue un dictador, está en la cárcel y a mí me parece que es justo que lo esté, pero el Perú, cuando él recibió el poder en el año 90, era un país, mira, apocalíptico. Y cuando él dejó el poder 10 años después, era un país bastante, en promedio, bastante más viviente. Pero con violaciones de los derechos humanos que no se merece nadie. Nadie y por eso es justo que haya ido a la cárcel. Ahora, retomando tu pregunta, si Keiko gana, ella va a tener que demostrar que es muy distinta del papá. Jaime, ha sido un placer, es la primera vez que tengo la oportunidad en televisión conversar contigo y ha sido de verdad, para mí, refrescante y me ha llenado mucho, mucha alegría poder conversar contigo. Lo mismo digo yo, eres un gran periodista y te admiro mucho. Muchísimas gracias, la admiración es mutua. Sigamos al fin de esta edición de Enfoque. Gracias por dejarme ser parte de su domingo. El niño terrible, la escritora maldita. Quizás empiecen a leerlo el lunes, después de misa. Hoy no.